Bienvenidos a mi canal, un canal que también es su hogar. Y acá viajarás, conocerás el mundo infinito y verás y te sorprenderás como yo de las maravillas que el hombre ha construido y que su fe lo ha llevado a realizar grandes proezas y maravillas. Templos que yo nunca imaginé pudiera ver, tanto esplendor y riqueza para la casa de nuestro Creador. Explorando templos ortodoxos, católicos y anglicanos, pude ver lo que nunca había visto. Los detalles de estos templos es la primera vez que los veo y definitivamente mostrarlos. Es emocionante. No importa qué religión seamos o qué ideales tengamos. Pero conocer y ver, estar informado es esencial. Pero ver estas obras hechas por el hombre, hacia Dios, es algo esplendoroso y magnífico. ¿Sabías que el Vaticano tiene embajadas en diferentes países? Ya te explico. Y te mostraré un templo ortodoxo griego, uno católico y el otro anglicano. Así que no te pierdas este video. Les voy a hablar de la Orden de Malta, que casualmente ayuda a las personas necesitadas y pueden venir a este templo católico a comer gracias a la Orden que su nombre es la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Es una orden religiosa católica fundada en Jerusalén en el siglo XI por comerciantes amalfitanos. Nació dentro del marco de las cruzadas. Esta Orden de Malta proporciona alimentos y ayudas a la gente necesitada. A través de la iglesia, como podemos ver, que incluso está el horario de la comida frente a la iglesia para ayudar al que lo necesite. Me parece importante mencionar cómo la iglesia católica le abre su corazón a las personas que lo necesitan. La Orden de Malta en la actualidad es conocida, es reconocida internacionalmente por las naciones como un sujeto de derecho internacional. Actualmente su sede se encuentra en la ciudad de Roma, Italia, en el Palacio Magistral, cerca de la Plaza de España. Vocación asistencial y militar. La Orden de Malta nació con una vocación asistencial y hospitalaria, pero a lo largo del tiempo también incorporó una vocación militar. El Papa es el sumo pontífice de la iglesia católica. Su título completo incluye varios roles. Por ejemplo, Obispo de Roma, Vicario de Jesucristo, Sucesor del Príncipe de los Apóstoles, Patriarca de Occidente, Primado de Italia, Arzobispo y Metrópolis de la Provincia Romana, Soberano del Estado Vaticano y siervo de los siervos de Dios, el Papa es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de los fieles. El Vaticano es un Estado independiente, ubicado en el corazón de Roma. Es el territorio donde reside el Papa y donde se encuentran las principales instituciones de la Iglesia Católica. Aunque pequeño en tamaño, aproximadamente 44 hectáreas, el Vaticano es un Estado soberano, con su propio gobierno, leyes y sistema diplomático. El Papa es también el jefe de Estado del Vaticano y su residencia oficial es el Palacio Apostólico en la ciudad del Vaticano. El Vaticano mantiene relaciones diplomáticas con otros países a través de su servicio diplomático de la Santa Sede. Aunque no es un país en el sentido tradicional, el Vaticano tiene embajadas llamadas nunciaturas apostólicas en diferentes países. Estas nunciaturas representan al Papa y actúan como embajadas. El Vaticano es un Estado soberano dentro de Italia, donde reside el Papa. Aunque no es un país en el sentido convencional, tiene sus propias embajadas y relaciones diplomáticas a través de la Santa Sede. En esta visita por los templos, para mostrarles y compartir mis experiencias, les muestro el templo ortodoxo griego. ¿Tú sabías estos detalles? Pues déjalo en los comentarios y si deseas aportar más sobre este tema o saber a más profundidad, comenta tus inquietudes. También les muestro imágenes de la iglesia ortodoxa griega. Las iglesias ortodoxas griegas a menudo tienen una cúpula central que simboliza el cielo. Y los templos ortodoxos griegos representan la rica tradición religiosa y una conexión con los santos apóstoles. El Papa de la Iglesia Anglicana, que es la iglesia de aquí de Inglaterra, de Londres, en términos de liderazgo espiritual, es el arzobispo de Canterbury, quien es el primado y líder espiritual de la iglesia de Inglaterra. Pero el título supremo gobernador de la iglesia de Inglaterra lo ostenta el monarca del Reino Unido, actualmente Carlos III. La razón por la que el rey de Inglaterra es el líder de la iglesia anglicana se remonta a la historia de la reforma anglicana, en el siglo XVI, en tiempos del rey Enrique VIII. Esto se hizo principalmente para que pudieran anular su matrimonio con Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. Queridos amigos, vean aquí la iglesia griega, pueden observar, no tienen estatuas de santos ni nada, sino que es como una especie de cuadros preciosos que tienen aquí en la entrada de la iglesia, y entonces se puede observar las maravillas que hay dentro de la iglesia, que les digo que yo no, yo en esta oportunidad parece que estaban bautizando un bebé y entonces había fotógrafos y eso allí en la iglesia, pues yo respetuosamente tomé algunas imágenes, pero no pude tomar todas las imágenes que yo debería o desearía hacer, ¿no? Así que ellos no tienen estatuas, sino que es nada más imágenes muy bonitas, por cierto, muy elaboradas, una iglesia muy linda, en el centro, en frente de la mesa donde el púlpito tienen una copa gigantesca, preciosa, simbolizando el cáliz de Jesucristo, debe ser, ¿no? y todos los detalles de esta iglesia griega de Santa Sofía, es una catedral más bien, es una cosa inmensa y bellísima, la verdad es que valió la pena y gracias a Dios que pude entrar y casualmente estaba abierta, porque normalmente está cerrada, yo he pasado muchísimas veces por allí, pero siempre la he visto cerrada, pero casualmente hoy domingo estaba abierta y entonces yo aproveché para entrar y ver esta iglesia tan bella y preciosa como nunca jamás había visto. Queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de este video por el día de hoy, vean el próximo capítulo. hasta luego, feliz día.